¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal. Mi nombre es Ronald Gómez y puedes encontrarme en todas las plataformas digitales como Ronald Rayita Bajo Gómez, LOP. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre esta nueva temporada que vamos a traer en el canal y es sobre recuperar las cuentas ya sean bloqueadas por Copyright. Así es como escuchan. Así que sin más preámbulos que empiece la intro. Muy bien chicos, si tú tienes entonces una cuenta bloqueada por Copyright y no sabes qué hacer y tu cuenta se encuentra desactivada pues te contamos que nosotros trabajamos recuperando cuentas ya sea cuentas hackeadas, cuentas deshabilitadas, cuentas que dan error perfil que no caiga, etc. Estamos trabajando y dedicándonos al 100% a esto. Pero muy bien, como ya han visto el título vamos a hablar sobre lo que es el Copyright que es nuestro tema de temporada. El Copyright no es más cuando alguna persona hace de cierta forma una actividad diciendo que se le han vulnerado sus derechos de autor es decir, le han mandado una notificación lo que ha provocado que a ustedes le eliminen el contenido le den una falta o posteriormente si llevan más de una le desactiven la cuenta. Últimamente la desactivación de cuentas ya no son temporales ya prácticamente te dice que tu cuenta ha sido bloqueada definitivamente entonces hay que tener mucha cuenta para este asunto. Hay muchas formas de prevenir el Copyright claro está, una de las más sencillas es que si van a compartir un contenido de algún creador pedirle permiso pero también hay otras formas que más adelante durante esta gran temporada iremos hablándole. Sobre todo le vamos a hablar sobre una gran ley de amparo que se llama DMCA que si usted envió una contranotificación o es decir, que apeló a que esa persona le envió el Copyright y luego de 14 días si usted no esté mandado por parte de la persona creyente automáticamente el contenido debe de reactivarse de forma automática. Son muchas cositas más que iremos hablando sobre el desarrollo de esta temporada pero lo más importante es que el Copyright si tiene forma de cómo quitarse incluso ahorita hemos trabajado cuentas que hemos quitado el Copyright y tenemos tres opciones que como les comento iremos desarrollándola ahorita también tenemos lo que es el método de pago y el método totalmente gratuito en el método de pago pues nosotros personalmente les recuperamos las cuentas en el método gratuito les indicamos los pasos a realizar para que ustedes mismos utilicen el proceso y recuperen su cuenta así que esto es todo por hoy chicos espero que hayan disfrutado y que estén preparados para la nueva temporada que va a llevar por título a sí mismo Copyright cómo recuperar tu cuenta desactivada permanentemente así que chicos sin más preámbulos como siempre les digo y siempre les diré hasta la próxima